Música Quiero hacerte una pregunta, pero esta es muy especial Quiero que estemos a solas, pa' que puedas contestar Porque estando entre la gente, no te puedo ni mirar Como he esperado el momento, en que podamos hablar Quiero tenerte muy cerca, pa' poder aprovechar Los momentos que buscamos, que no podemos lograr Música Yo sé que todo es mi culpa, por no saberme expresar Por eso busco el momento, donde podamos hablar También tú ponte tu parte, si es que me puedes amar Todos te cuidan, me cuidan, y no lo entiendo por qué Siempre he sido muy discreto, yo a nadie le contaré Lo que nosotros hagamos, nadie lo puede saber Música Quiero hacerte una pregunta, pero esta es muy especial Quiero que estemos a solas, pa' que puedas contestar Porque estando acompañada, no te puedo ni mirar Quiero que seas mi novia, para sacarte a pasear Quiero que estando acompañada, no te puedo ni mirar